sobre una persona, una joven que había venido desde España en el mismo vuelo de la persona que falleció ayer en su departamento en Miraflores. Dice presentar síntomas, pero que lamentablemente hasta el momento no la han atendido. Ella quiere, solicita que le hagan la prueba porque sospecha que probablemente está contagiada con el COVID-19. Le tenemos al teléfono, su nombre es Fabiola Bazán Ribeck. Fabiola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Fabiola. Hola, Fabiola. Queremos conocer el estado de salud de Fabiola. Ella ha comentado que tiene tos seca, dolor de garganta, fiebre y problemas al respirar. Ha llamado al MinSA desde el 15 de este mes que regresó de España y hasta el momento no van a su domicilio. Fabiola, ¿estás en línea? Sí, estoy acá, estoy acá en línea. Fabiola, cuéntanos por favor la cronología de tu caso, porque entendemos que desde que llegaste de España al día de hoy has intentado en distintas oportunidades comunicarte con la gente del MinSA, pero no has tenido suerte. Por supuesto. Te comento lo siguiente. Yo el mismo día domingo que llegué de Brasil, con un vuelo de Sao Pablo que llegó como conexión de Madrid. Llegamos a las instalaciones del aeropuerto. En principio nadie hizo ningún control sanitario porque no sabían ni siquiera que veníamos de Madrid. Yo estaba mal y yo llegué a mi casa y amé al 113 como me habían informado por todos los medios de comunicación. Fabiola, Fabiola, un momento. Detengámonos ahí porque es importante lo que nos estás diciendo y cuando pase todo este evento vamos a tener que analizar punto por punto dónde estuvieron las fallas del sistema. Tú nos dices que llegaste de un vuelo desde Madrid que hizo escala en Sao Paulo y vino hacia Lima y en ese vuelo estaba la persona que ha fallecido ayer en Miraflores en su departamento, ¿correcto? Exactamente no sé si ha sido en ese vuelo. El reclamo de este tema es de que cuando hemos llegado, hemos hablado con las señoras que estaban vestidas de celeste del Minza y nos dijeron que ellas ya habían visto y hecho el control sanitario a un vuelo anterior que venía de Madrid. ¿No te preguntaron a ti de dónde venías, si venías de Europa, de estos lugares de riesgo? ¿Nunca te lo preguntaron? De ninguna manera. ¿No te hicieron llenar una declaración jurada? La declaración jurada me la hicieron llenar en el avión y nunca me la pidieron, la tengo yo aquí en mi mano, nunca me la pidieron. Bueno, ok, eso pasó en el aeropuerto. ¿En ese momento tú dirías que en el aeropuerto, digamos, estaba saturado, que había demasiada gente como para entender los descuidos del personal del Minza? No, no era, no, no fue un tema de que había mucha gente, era un tema de que las señoras de Minza y Migraciones no tenían la menor idea que nosotros veníamos de Madrid. Y no lo preguntaron tampoco. Bueno. Y no lo preguntaron, yo lo dije a las señoras de celeste y lo dije en Migraciones y las de Migraciones me dijeron, tienes que pasar de todas maneras control sanitario y el control sanitario, oh sorpresa, ¿dónde estaba? Estaba en la parte nacional. Entonces no entiendo cuál, no había ningún control. Pregunté en la parte internacional de las maletas a varias personas, incluso en Senasa, si sabían algo de un control sanitario. Nadie sabía nada, no sabían qué era eso. Me fui a la parte nacional y peor, peor, no sabían nada. A raíz de eso yo llegué a mi casa y llamé a Minza. Minza me aseguró que yo ya estaba en una lista, porque era una paciente con riesgo. El día martes me empeoré y llamé a mi seguro pacífico, vinieron a verme, me dejaron los medicamentos y ellos me hicieron llenar un formato y una firma de un compromiso de Minza. Y eso me dijo el señor de que era para que me vengan a hacer el hisopado. Ok, ¿y fueron a hacerte el hisopado? Nunca vinieron a hacerme el hisopado. El día jueves, ayer he llamado el 411-8000 al anexo 10, volví a dejar mis datos, me aseguraron que iban a venir inmediatamente porque una paciente de alto riesgo nunca vinieron. Me pasaron una página web, me inscribí también en esa página web y jamás vinieron a verme. Luego mi novio llamó nuevamente al 113, volvió a dejar mis datos y le dijeron que ya estaba en la lista y que iban a venir a verme. Y hasta ahora nada. Ahora, hoy día mi hermano que vive en Panamá ha llamado, se ha comunicado, no sé de qué forma, por una página web del gobierno peruano y ha encontrado una doctora de Minza, que es la doctora que me ha llamado a mí. ¿Y qué te han dicho? Ella me ha dicho, no puedo llenar tu solicitud porque tú tienes seguro EPS, tienes Oncosalud y tienes E-Salud. Entonces nosotros solo estamos atendiendo a personas que no tienen seguro. Eso no es verdad. Eso no puede ser. Y eso no dice por ningún lado el gobierno. Para nada. Ni la ministra. O sea, de hecho, incluso... Es una burla para el país. Incluso con el toque de queda, tú podrías perfectamente, porque tu salud está en riesgo, según lo que dispone el decreto supremo, podrías movilizarte hacia una instalación sanitaria para pedir eventualmente que te hagan la prueba, ¿no? Así que... Pero claro, pero lo ideal, Renato, es que deberían ir a su casa. Ese es el protocolo. Por supuesto. Si Fabiola se moviliza, corre riesgo de contaminar a otras personas si es que tuviese el COVID-19 y ella, muy responsable, está siguiendo los lineamientos que ha dado el Ejecutivo. Sí. ¿Cuántas veces has llamado ya al 113, Fabiola? Mira, al 113 habré llamado unas siete veces y estoy en cola y estoy en cola, pero en ningún momento me han dicho, oye, tú tienes seguro. Llama a esa luz, llama a otra área. Recién hoy día, a raíz de que una persona que está en el extranjero ha logrado comunicarse con alguien de misa que me ha llamado y me ha explicado cómo es el proceso. O sea, tú tienes seguro, tú seas asegurada en la salud. Yo soy asegurada de salud y soy asegurada de EPS. Bien. Y lo más grave es que esta señora de Minza me ha dicho, estos señores de Pacífico no están pasando información a Minza. Entonces, ¿es todo? ¿Son las aseguradoras? ¿Es el Minza? ¿Es todo? Las aseguradoras, el Minza, el salud, es todo. Entonces, en verdad, lo más trágico, lo más complicado es haberme enterado que Minza no está atendiendo a las personas que tienen seguro y eso es lo más grave. No, pero eso es una discriminación que no está parada por la ley. Lo que pasa es que... Probablemente, yo creo que probablemente es un tema de que estamos en emergencia, es cierto, y que se han dividido las funciones, pero tienen que decir... Ahí no nos está quedando claro, entonces, si es que salud podría hacerte también la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? Yo entiendo que Minza está canalizando y tiene que ser el único que tiene reactivo, probablemente. Hasta ahora sí. La toma de muestra, la toma de muestra, para los que no, para los que estamos asegurados, perdón, por la parte privada o de salud, la está haciendo otra área, no la está haciendo Minza. Entonces, nos están mandando a llamar a 103 cuando no hay apoyo por ella. Además de la tos que escuchamos, Fabiola, ¿cuáles son los síntomas más persistentes desde el día uno? ¿La fiebre? Lo más complicado es la tos. He tenido temperaturas, no he llegado a fiebre en realidad, me la estoy controlando cada cierto tiempo, pero sí tengo un dolor de garganta intenso. Cuando vino justo el doctor, me dijo que estaba destrozada mi garganta. Entonces, eso es lo que más a mí me preocupa, ¿no? Fabiola, ¿y tú, desde que has llegado, has adoptado todas las medidas de seguridad en casa? Totalmente, todas. Incluso ya ni la basura puedo salir a dejarla. Solamente bajé dos días la basura en mi departamento y de ahí tienen que venir a recogerla, porque tampoco no puedo por el tema de que ya el edificio sabe. ¿Vives sola o con tus padres o alguien más? No, yo vivo sola, estoy ahorita acompañada de una amiga que también, nosotros viajamos por estudio a España. Ok. Y justo ella ha venido conmigo a hacer la cuarentena. Ah, ya, perfecto. Estamos acompañados, o sea, cualquier emergencia podemos ayudarnos, ¿no? Muy bien, Fabiola. Bueno, quería denunciar este hecho porque tienen que ser claros. Y porque es muy probable que también otras personas estén padeciendo estos malos entendidos sin ninguna duda. Fabiola Bazán ha estado con nosotros contándonos su caso, que ojalá sea atendido pronto. Y tenemos que seguir indagando, Mabel, para establecer bien la cadena de mando y la aplicación de las pruebas. Entonces, es complicado, pero tenemos que identificarlo claramente para que la gente lo tenga también claro. Así es, Renato. Son las 7 y 30. Entonces, vamos a ver con nosotros.